Habemos jugado a la tía, habemos jugado a la tía, a veces habemos papas, pero hoy habemos jugado a la tía. El humo es el color de la pacha. Bueno, les voy a decir lo siguiente, pero voy a noticias para el carranillo. Por lo tanto, ustedes recordarán que hemos venido a la tía desde hace muchos años con el tema de la desigualización de la justicia. Hemos obtenido importantes logros. Uno de los primeros fue precisamente la creación de la Fiscalía, que era un reclamo de la comunidad y también de los sectores que se ha echado a Estradillo, como colegio de abogados, el propio gobierno municipal, distintos sectores políticos. En ese momento trabajábamos muy intensamente con la doctora María Carmen Falvo, que era su secretaria de Justicia de la provincia. Y obtuvimos el compromiso. Y para que se haya establecido que iba a ser este concedente en la Fiscalía, recurrimos a la desigualización del diputado de este carro, que era el presidente de la sala del diputado y que se llevaba con el estacionamiento, se presentó el proyecto de ley con la creación específica. Porque si hubo un proyecto del Departamento Ejecutivo Provincial, donde se creaba la Fiscalía, por ejemplo, en el Departamento Judicial de la Plata, ante cualquier necesidad que ocurriera, si el Departamento Judicial de la Plata podía estar en cualquier lugar del departamento. Entonces, bueno, se creó la Fiscalía en Estradillo. Hoy tenemos dos únicos y unidades funcionales. Investigación. Y eso fue un adelanto muy significativo entre la Casa de Justicia, la Defensoría Oficial, etc. Entonces, de aquí, después nos planteamos como un nuevo desafío, inmediatamente desde la creación del jurado de la Fiscalía, la creación del jurado de garantía. Esto lo vimos conversando en forma permanente con la autoridad provincial y particularmente con el actual Instituto de Justicia, que lo hubiera presentado el doctor Itarricardo Casal, donde no iba a existir la garantía de que Estradillo, precisamente, iba a tener un juzgado de garantía. Y allá por el año 2010, los más menores seguramente se lo recordarán, un día, bueno, uno mira el orden del día de lo que trataban en la Cámara del Diputado de la Provincia de Buenos Aires, y me encuentro que había un proyecto enviado por el propio Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, que ya tenía medidas de sanciones en el Senado, que ese día se iba a aprobar, no recuerdo exactamente el día, pero se iba a aprobar una ley en la cual se creaba un juzgado, varios juzgados de garantía en distintos departamentos judiciales, y entre ellos, el segundo departamento judicial de La Plata, pero con asiento de cañola y con jurisdicción sobre Estradillo. Bueno, entonces, inmediatamente desde la oficina del Senador Costa, recuerdo que era Presidente de Loque, Senador Radicale, me trasladé al recinto, a las Cámaras de Diputados, hablé con los presidentes del Distinto Bloque, con el legislador de Partido Supremo de Cielo en ese entonces, bueno, y ese día no se trató el proyecto de él, que lo dejaron sin este tratamiento, lo que nos dio la posibilidad después de que el Partido Supremo de Cielo presentase este proyecto de ley, que establecía la creación del juzgado de garantía en Saladillo, con jurisdicción sobre Roque Pérez y Lobo, además, de Saladillo. Eso dio origen que se sancionara la ley de este 14.205, en su momento, que se creó este juzgado de garantía, y después, este, yo hablé con los, este, hablé con los presidentes de todos los bloques, ¿no?, y lo que me enseñé con la gente del Frente de la Vitoria, que es el Frente de la Vitoria, y logramos la media sanción de los diputados, y después, este, hicimos un trabajo logrando la media sanción, la sanción, este, definitiva del senador, y la promulgación del poder ejecutivo, este, provincial. Lo que ocurre, que a fines de ese año, de tratamientos y de una serie de leyes que tenía este ejecutivo, se sanciona la ley 14.346, que era el proyecto original. Entonces, al sancionarse este proyecto original, viene, los hechos, este, a derogar la ley, este, que habíamos logrado con la intervención del legislador, este, López, este, en la señora 14.705. Entonces, esto, este, obviamente, este, que nos preocupó, porque, vemos acá, de esta manera, cae algo de la riqueza de ladillo, y se iba a compartir, este, en incumplir, este, en la promesa del propio, este, gobierno, este, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, inmediatamente, este, hablé, este, con el ministro Casal, el ministro Casal, este, quedate tranquilo, que ese es un problema, este, que lo vamos a salvar. Ahora, lo vamos a salvar, este, enviando una ley, eh, del propio departamento. Ahí viene, este, y esto ya, digamos, una lucha, este, personal, este, del intendente de Sanadillo, junto con mis colaboradores, eh, con buena acogida, por supuesto, este, del gobierno, este, guanerense, este, guanerense, entonces, el reconocimiento del gobernador, este, por supuesto, y particularmente, el ministro, este, Casal. Se quedate tranquilo, que yo iba a enviar, que hubo un nuevo proyecto de ley en el Ejecutivo, eh, a la legislatura, entonces, envió, este, un proyecto, donde simplemente se identificaba, este, este, la jurisdicción. Entonces, es decir, este, en la última ley, que era la 14 de 13, que se identificaba, que la competencia, este, excluían a, este, a Saladillo, a Roque Pérez, y a Lobo. De manera, entonces, este, 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 el proyecto que viene al Ejecutivo, con esas ratificatorias, se transforma en la ley, este, 14.566, ley 14.566, que fue promulgada el 9 de enero, el decreto 40, por el gobernador, este, Scioli. No es enero de ahora. De ahora de este año. Sí, fue promulgada, así que ya, este, está creado como garantía, ayer, este, el ministro Casal, este, bueno, algunos de ustedes creo que hicieron una pregunta, este, cuando vino y nombró a la Comisión de la Mujer, él dijo que iba, este, mantenerse la promesa, este, bueno, y finalmente la mantuvo, por eso nuestro reconocimiento, este, al gobernador, y también, vuelvo a decir, particularmente, el ministro, este, Casal. Ayer estuvimos, junto con el Secretario de Gobierno, está reunido con el ministro Casal, para ver, como yo no quise anunciar esto antes, este, hasta no tener, este, la seguridad de que el gobernador está promulgada, bueno, este, pudimos hacer, este, el decreto, donde el gobernador la promulga, reitero, ya está creado este jugado de garantía, por eso, en esta conferencia, habemos jugado de garantía, y, este, la reunión con el ministro Casal, que fue fructífera, y ya, se instruyó, este, al consejo, este, solicitó al consejo de la magistratura, la solicitud de asignaciones del juez de garantía, de manera, entonces, van a hacer este concurso correspondiente, y, estimamos que en 10 meses, este, aproximadamente, este puede estar entre las asignaciones del juez de garantía, así que, en este año, o a principios del año que viene, podemos tener este juez de garantía, en este, en Saladillo, esto, digamos, es un avance, este, muy importante, porque, yo no voy a meter, este, cuestiones técnicas, porque no soy este abogado, ustedes saben, este, la fiscalía, toda la fiscalía, aquí, en otros lugares, tienen, este, la IPP, la institución, este, penal propagatoria, y, bueno, y el juez de garantía, que depende, desde la Corte Suprema de Justicia, que cumple con otro rol importante, es decir, este, evitar el relacionamiento, las presiones preventivas, y también, entre las liberaciones, en los casos que se merecen, bueno, ahí está, después indicado, para un parque de prensa, donde, más, este, para los sectores especializados, con las funciones que cumple, el juez de garantía, pero es un paso, es verdaderamente importante, nosotros, este, como siempre, este, ponemos en el principio, bueno, no sé si lo paga la Corte mejor, este, pero en principio ponemos en la exposición, este, un edificio que se adapte, este, lo tendremos que alquilar, este, para, la exclusión del juzgado de garantía, hasta tanto, el objetivo que yo me propuesto, voy a reiterar esto, cuando inicia el periodo de sesiones extraordinarias, es insistir, este, el viejo, este, ya viejo, no está viejo, pero en el concepto que hemos desarrollado, este, hace un tiempo, este, la creación del polo judicial, en el salario, que estaría, este, todo lo que es, este, digamos, eh, los servicios vinculados, este, con la justicia, desde los juzgados, este, de paz, el juzgado de falta, este, de la fiscalía, la defensoría oficial, la casa de la justicia, este, todo lo que, este, hoy está sucediendo eso, esto es un adelanto, este, este, es un adelanto significativo, y como siempre, este, lo he dicho, este, nuestra acción, este, no termina aquí, este, 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 y como siempre, te lo digo, con la vitalidad, este, vamos, este, por más, este, en el sentido de que ahora, este, el desafío, es, este, no digo, ya se va a ver la mañana, el pasado, tal vez, yo no esté más, si no, el presidente de este país, pero por lo menos, ir, ya dejarlo, planteado, este, el mojón, ¿no?, ir a este porón, este, un jurado, este, de familia y tribunal civil, de una trabajo, digo, de familia y tribunal civil,